Yo no veo la crisis por ningún lado. Hace poco he ido al corte inglés y estaba todo petado. Donde España ha estado a punto de caerse y hundirse y hacerse mayonesa. El futil... el futil... jamás a nadie le llueven los sobres en su cristo. Solo Dios supo hacer al hombre a imagen y semejanza. Por eso hizo pobres y ricos y me estoy liando. Tenéis esa envidia, mucha envidia corroboyéndoos vuestro interior. Cuantas peras y cuantos kiwis os habéis comido. ¿Vosotros también habéis sobrevivido al naufragio? Sí. Muchos que estaban en el casino jugando con Nacha Lamacha a la vidisca. Yo también, por supuesto. Soy la nietísima. Y ella la tatarean de nietísima. ¿La tatareanísima? ¿De quién? También es en el naufragio. Lo importante es que estamos vivas, que estamos vivas. Gracias, ticas, por haber sobrevivido al naufragio. Y yo, por supuesto, también iba a tener mera clases. No me tiren. No. Sí. Recuerde que esto es un internado y aquí hay que acatar y cumplir unas normas. Recuerde que está en un internado y aquí hay que acatar unas normas. Míreme a la cara. Recuerde. Tengo que encontrar la forma de relajarme. No puedo estar así. Me va a dar un parrús. Parece que ya he encontrado la forma para relajarme. No levantes el culo porque se me ven aquí. Cuéntame un poquito más. Ya sé. Se me ocurre una idea. Vamos a invocar a Xerezade. ¡Qué buena idea! ¡Qué bien! Se me sale, danos tu luz. Se me sale, danos tu fuerza. Se me sale, danos tu fuerza. ¡Frostana!